1. Biden arremete contra Trump a un año del asalto al Capitolio. El presidente de Estados Unidos Joe Biden acusó este jueves a Donald Trump de provocar una insurrección armada en el Capitolio, esto durante su discurso con motivo del primer aniversario del ataque del 6 de enero al Congreso. Por su parte, Donald Trump no se quedó callado y respondió acusándolo de un teatro político. 2. Gente en Georgia, abríguense muy bien luego de que autoridades han emitido un aviso de clima invernal en algunas áreas de Georgia, el cual se prevé culmine a las 11 de la noche de hoy jueves, para los condados de Murray, Fanny, Gilmer Union y Towns. Esas áreas podrían ver una mezcla invernal de nieve y agua nieve con una acumulación de menos de una pulgada. Al final de la tarde es posible que se acumulen algunas nevadas ligeras en elevaciones más altas, pero se espera que sea aproximadamente una pulgada como máximo. Además, agregaron que más cerca de Atlanta, la precipitación caerá en forma de lluvia fría. Se espera un décimo y hasta un cuarto de pulgada. 3. Terrible e indignante fue a través de un video de vigilancia que se hizo público el momento en el que un hombre atacó a una mujer que se encontraba en una parada de autobús en Miami, Florida. La víctima de 26 años se encontraba en la parada 3814 del Northwest y la calle 25, muy cerca del aeropuerto internacional de Miami, cuando un sujeto se retiró las agujetas de su calzado para posteriormente tomarla por sorpresa e intentar asfixiarla. 4. Tsunami de casos, así lo advirtió la OMS. Las cifras invitan a confiar en que la pandemia evolucione a formas menos letales, aunque el director general de la OMS, Tedros Adhanom, insistió en su primera rueda de prensa del 2022, que sigue siendo prematuro concluir que la variante Omicron sea una nueva etapa más ligera del coronavirus. La ola de contagios de COVID asociada al auge de la variante Omicron continúa creciendo a un ritmo nunca antes visto en la pandemia, con un aumento del 70% de los casos en el mundo la semana pasada. 5. La violencia no da tregua en México y es que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la camioneta abandonada debajo del árbol de Navidad en Plaza de Armas frente al Palacio de Gobierno de Zacatecas tenía 10 cuerpos en total y no seis, como se indicó inicialmente. En un comunicado, la dependencia anunció que envió refuerzos e investigación a Zacatecas y Fresnillo para esclarecer a la brevedad el hallazgo de los cuerpos en el automóvil. Esta y otra información, recuerda, la puedes encontrar en nuestra página web www.lavisionweb.com Además, visítanos en nuestras redes sociales, La Visión ATL, en Facebook, Instagram y Twitter. Yo soy Frida Flores y nos vemos. Hasta la próxima.